Aquí estamos de regreso con un video Fíjense que se puso bien frío Como les estaba diciendo en el otro video que hice anteriormente Ya está comenzando a nevar, a caer Pringas de nieve o copos de nieve como le dicen Está bien nublado y está frío afuera Para trabajar afuera si es un poco problemático en esta época Pero el ser humano se las arregla de alguna manera para poder Trabajar Aquí vamos por la Esta que es, déjenme ver que no me recuerdo cuál es La 36 36 avenida Y la central park 36 avenida y central park Está frío, se me pusieron heladas las manos Ya está comenzando a nevar ¿Qué les parece? Hasta en diciembre entramos en invierno Pero los tiempos, el tiempo más duro aquí de frío es el Es en enero y febrero y marzo En diciembre a veces se pone fuerte pero No es todo el tiempo No es todo el tiempo Aquí no hablamos bien en la 40 Vamos rumbo al trabajo Miren eso es lo malo de algunos conductores A última hora se les antoja dar la vuelta Y comienzan a parar el tráfico A veces no ponemos atención a lo que estamos haciendo Podemos provocar un accidente porque puede venir otra persona distraída también Y se viene a golpear Todas estas bodegas Son de diferentes compañías que Que tienen muchas Muchas cosas que Que vender Algunos venden en el internet Y aquí lo tienen almacenado Y sale para los lugares de los compradores Muchas bodegas acá Aquí vamos a salir a la La Habana Tienen bastante material ahí Afuera Algunos este Fabrican cosas de material De aluminio O de Acero inoxidable Ok aquí estamos en la Habana Y la 40 Que les parece Este es otro Otro desvío que yo tomo Cuando el tráfico está Está pesado Aunque ya por todos lados Encontramos tráfico En estas gasolineras De la 7-Eleven Y la Conoco Venden unos cafés Este Muy sabrosos De diferentes países Con diferentes Sabores que le echan al café Es muy sabroso Es más barato Comprar un café En una de estas gasolineras Que en el McDonald's Y en el Starbucks Es un poco más accesible Lo que yo veo En algunos videos Que en Youtube Es de que En todas partes De Centroamérica En los países centroamericanos Las gasolineras Ya tienen el mismo sistema Tienen una tienda incorporada Ahí de venta De productos Necesarios a veces Para cuando uno anda de viaje En esta época Se antoja un cabecito Un Un chocolatito Venden también chocolate En las gasolineras Tienen sus máquinas especiales Para Expendedores De De café Y de chocolate Aquí cuando lleguemos A la vuelta De esta calle Ahí hay unos hoteles Porque aquí está Aquí pasa A un costado El Freeway 70 Está la Nome Street Sobre la 40 40 Pasa que aquí hay que Pasar un poco Despacio Porque El paso de la Línea Está un poco Este Agujerado Y se golpea Bastante Aquí está el Denis En la pura Esquina De la 40 Al final De la 40 Sobre el Sobre el Freeway 70 A la par Del Freeway 70 Aquí está Aquí está El T6 Y La American Desk Inc Este pedacito De calle No creo Que tenga Nombre Vamos a ver Aquí llegamos A la 39 Apenas Alcanzan Ah Dice Que Es la Peria Peoria Street Ahorita Les digo Ha de ser Este PL O Cirque Está la Paris Street Esta Callecita Que está Por acá Por donde Venía Ahorita Así La Peoria Weyes Y esta Es la Peoria Street En la Esquina De la Peoria Street Y la 39 Hay otra Gasolinera Y del otro Lado Hay otra Gasolinera O sea Que Aquí lo Único Que necesita Uno Es tener Dinero Para comprar Las cosas Que uno Necesita Esta Es la Peoria Street Y la 39 Sigue Son Calles Que están Cortadas Aquí Está La La Quinting Aquí Vamos A Dolar Aquí Parece Que hay Una Renta De Maquinaria De Construcción O Venden También Si Parece Que Rentan Rentan Y Y Venden Bueno Los vamos Dejando Si les Llega A gustar El video Denle Me gusta Compartan El video Para que Más Personas Conozcan El bonito Estado De Colorado Y Sus Ciudades Yo soy Miguel Ángel Y Desde Luego Si les Llega A gustar El video Denle Me gusta Eso Hace Que El Sistema Se Lo Ponga A Más Personas Que Andan Navegando En El Youtube Para Que Vean Los Videos Y Si No Se Han Suscrito Al Canal Los Invito A Que Se Suscriban No Se Les Olvide Después De La Suscripción Accionar La Campanita Para Que Les Lleguen Las Notificaciones De Los Siguientes Videos Que Yo Esté Subiendo Aquí Vamos A Un Costado De De La Línea Del Tren Esta Esta La Seilem Y La 37 Aquí Hay Otras Este Compañías Que Cortan Los Metales A La Medida Para Las Construcciones Son Este Equipo Pesado Pues Grande Y Todo Esto Es Trailer Que Están Por Acá Vienen A Cargar Y Se Llevan El Producto Ya Cortado Para La Construcción Los Dejamos Para Una Siguiente Oportunidad No Se Les Olvide Si Les Gusta El Video Compártanlo Para Que Más Personas Conozcan El Canal Y Se Suscriban Los Dejamos Para Una Siguiente Oportunidad Hasta Luego